Mirad dónde estoy, en la bella fábrica. Lo voy a enseñar, estas son habitaciones de exterior. Ahí está la chimenea de la fábrica, con las cigüeñas arriba. Este es el recibidor. La recepción del hotel. Esta es la entrada del hotel. Mirad qué hotel más guapo. Aquí tienes que venir a pasar un fin de semana, mirad qué fósiles hay. Pues este es el recibidor del hotel, de la bella fábrica, de Valverde del Reino. Mirad qué guapo. Por aquí es donde está el restaurante. La terraza, del restaurante y del bar. Esto es espectacular. Por aquí es donde se baja la piscina. El parque, que está cerrado ahora. Aquí es donde está la piscina. Son los chiqueros de las acidunas. Aquí veis la piscina que tiene. Esta es la piscina. Bueno, pues voy a enseñar la antigua almazara que está aquí en la bella fábrica. Aquí está el antiguo almazara, porque esto fue un telar y también fue un almazara. Y se movía todo con la misma... Arriba va una polea que atraviesa toda la fábrica y era el telar de las mantas. Y aquí está el bolino, la almazara. Y todo se movía con lo mismo. Esto lo van a restaurar para comparar lo antiguo. Está el carro, la prensa, la bomba, la batidora, los rulos. Y está todo aquí. Lo van a restaurar estilo museo. ¿Habéis visto los tesoros que hay en Sierra de Gata? Sierra de Gata es la gran desconocida. Aquí están las correas. Y aquí es donde el aceite. Donde se echaba el aceite y se... Esas son las capacetas. Fijaros la industria que había aquí hace años. Muchísimo más que ahora. Esta fábrica lo que había. Había tres fábricas en una. Pues nada, os dejo.